Ya estamos casi, casi, casi llegando al final de esta tercera edición de la tercera semana y es Él es un hombre, yo soy aquel, José Luis, aquí arriba, José Luis González, ¿no está? No, estoy, pero no es esa canción, que no es esa canción, que te ha dicho soy un hombre, tú sigue, 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 tú entras ahí y te haré lo que te haré lo que te haré. No es señora mía, señora mía, esa es la idea. ¿Vas a cantar? Venga, José Luis, fuerte aplauso para él, ahora está haciendo estricto y para el contrario. Está haciendo sus frictis, opone el frictis. ¡Ayudale, hombre! La mano. Ahora. ¿Lo he hecho bien? ¡Una palazo para mí! ¡Bien! ¿Qué canción vas a cantar, José Luis? Señora mía, Sando Jacobe. Muy bonita. Muchas gracias. Te doy mucha suerte. Va a dedicar a unas amigas también de Gandia. Y para nuestro grupo. Venga. Un placer. ¡A todos! Señora mía Perdón si he venido Mas no se lo que me pasa Las ganas de hablar Que ahora tengo Ha sido como un fuego Aquí dentro Señora mía Si usted no me aceptara Dormir yo ya no podría Yo sé que no es momento Pero usted debe saber En mi vida supiera Cuantas veces ha llenado Tus ojos te olvida Aquí en mi lado Perdón si yo miraba A través de su ventana Imaginaba todo Cuando pregunte nada Ser rubanista Si solo he venido A decirle dos palabras Si en mucho No merezco desconfianza Si usted no llega Al menos Una esperanza Señora mía Yo vivo aquí Enfrente En la misma calle suya Mas antes que me vaya Yo le debo a tu saber Señora mía Que supiera Cuantas veces La he tenido Que mis sueños La veía Aquí a mi lado De noche yo miraba A través de su ventana Imaginaba todo Cuando pregunte nada Cuando pregunte nada Que mis sueños Miraba A través de su ventana Imaginaba todo Cuando pregunte nada Que mis sueños Que mis sueños La veía ¿Qué es lo que se dice? Que mis sueños ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Muy bien, muy bien Ya nos vemos